¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Viernes! Tú estás dura sin ir allí ¿Cómo estamos? Vamos a esperar un par de segunditos más para que la gente pueda conectarse y poder empezar con el programa porque hoy tenemos un súper programa como siempre. Ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes. Vamos saludando a toda la gente que está conectada ahorita. Un beso gigante, gracias por acompañarme. Compartan por favor, denle ahí abajito compartir con la gente que quieran, sean amigos, familia, no sé. Con la gente de la chamba, de repente, ¿no? Salud, saludito con la gente que está brindando también y enterándose de los chismes aquí en Chisme. ¡Chau! Ahora sí, arrancamos. Oye, el día de ayer jugó Perú, bueno, lastimosamente pues los resultados no fueron favorables, pero igual lo hicieron bien los chicos, ¿ah? El martes juegan otro. ¿Con quién? ¿Contra quién juegan? El martes Ecuador, ¿no? Contra Ecuador. Así que vamos igual a seguir adelantándolos para que hagan un buen partido y den un buen resultado, como siempre. Además, estamos ya también a dos días de las elecciones, ¿no? Así que estamos todos súper nerviosos porque no sabemos finalmente quién va a gobernar en los próximos años nuestro país, ¿no? Lo único que sí te recomendamos desde aquí es que vayas a votar. Vota con responsabilidad, vota con ciencia. Infórmate antes de votar si de repente no estás tan seguro por quién votar. No votes por votar. Checa, no sé, en internet. Pregunta a tu familiar, a tus amigos. No vayas a votar en blanco ni voto viciado. Lleva tu lapicero. Es importante para que no uses el lapicero que usan todas las personas porque ahí tiene lapicero, pero se lo pasan todos. O sea, anda, toma las precauciones que debes. Mascarilla, doble mascarilla, aparte tu mascarilla facial también. Vente resguardadazo. Tu alcohol, ya sabes, si ves mucha gente, toma tu distancia. Así que ya lo salgo. Bien, arrancamos el programa. ¿Qué tenemos para el programa el día de hoy? Macarena Gastaldo le pide disculpas a Diego Val después de haberlo llamado snack. Snack, pobre también. ¿Cómo me va a llevar el snack? Tendremos también una divertida entrevista con Dani Rosales de JB, un gran cómic, un excelente actor, que va a estar acompañándonos el día de hoy. Además, ¿y qué? Arrancamos con esto también. Además, Susi Díaz por fin le grita a los cuatro vientos su soltería. Salió la sentencia, o sea, ya está divorciadísima. Vamos a ver la nota para luego comentar. Tras siete años de lucha incansable, la pesadilla para Susi Díaz terminó. Y es que por fin la Corte Superior de Justicia de Lima Este aprobó la sentencia de su divorcio con Andy B. Y yo agradezco a Dios porque he luchado tantos años y es la segunda demanda que estoy presentando y ya, bueno, ya salió, ¿no? Y es que Susi tuvo que presentar dos demandas para conseguirlo, pues Andy no quería firmar nunca si antes la rubia no le enviaba su imagen e incluso le había enviado una carta notarial con sus condiciones. En esta carta notarial exijo a Susi, bueno, primero que firmemos el divorcio que ella tanto aduce que yo no se lo quiero dar. No le estoy pidiendo realmente dinero, sino que le estoy pidiendo que así como ella habló en doce programas de mí donde me destruyó y se sentó a hacerlo, que ahora limpie mi imagen. A pesar de haberse casado supuestamente enamorado, su matrimonio estuvo lleno de escándalos y el 2012 lo denunció por abandono de hogar. No me dio el divorcio la primera vez que presenté la primera demanda con el otro abogado, porque no es porque Dios sea malo, sino que Dios me ha protegido porque el mero loco se quería casar conmigo. Porque si hubiera salido mi divorcio, yo me hubiera casado como tarada y hubiera sido más difícil de divorciarme de esa zoncera. Lo cierto es que nuestra querida Susi ya está libre de todo mal y en su pasado quedarán Andy B., el mero loco y el innombrable de Gourmet. Y ahora voy a hacer la dieta de la soltería. Hacerlo con mucha alegría. ¡Ey, ey, ey! Debe estar cantando esta canción Soy Soltera Susi ya días a todo pulmón, de todas maneras. ¡Qué bestia! Después de siete años de estar atrás de ese proceso para que por fin saliera el divorcio. Pero bueno, lo importante es que ya está divorciado, ya está soltera, ya está libre. No tiene nada que ver, nada que lo una a ese hombre. Bueno, a Andy B., pues, ¿no? Resulta que Susi, cuando él abandonó el hogar, hizo su demanda, ¿no? A las autoridades que había abandonado el hogar. Luego, él no quiso firmar el divorcio, simplemente no le dio la gana de firmar el divorcio. A lo que Susi ya empieza un juicio, ¿no? Un proceso ya legal. ¿Le mandó carta notarial? Le mandó carta notarial y todo, ¿no? Andy B. quería que Susi Díaz se paseara por todos los programas a nivel nacional y le limpiara la imagen. ¿Qué le van a limpiar la imagen? Pues, ya todos sabemos cómo es Andy B. Bueno, lo importante es que ya Susi Díaz, por fin, ya no tiene nada que ver. No hay ni siquiera un papel que lo una a este chico, ¿no? Y esperemos, pues, que ahora sepa elegir Susi, porque su última pareja, Walter, su último chivolo, también le fue infiel, le jugó mal, se portó mal con ella. Y todos conocemos a nuestra Susi Díaz, querida, hermosa, que es tan bella y tiene un corazón enorme. Que sería bonito, pues, que encontrara un galán bien, pues, un hombre maduro, un hombre que sepa qué es lo que quiere en esta vida, un hombre que le dé su lugar, que la respete. ¿Vale, la valore? Claro, que la valore por lo que ella es, porque sabemos todos que Susi Díaz es un gran personaje, pero es también una persona, una mujer muy valiente, muy luchona, inteligente sobre todo, ¿no? Así que ojalá, pues, encuentre a su galán indicado. Bien, oye, recuerden que ya en un ratito vamos a estar en vivo aquí con Dani Rosales, ya lo saben, así que pasen la voz, no se me vayan a ir, no se desconecten, por favor, mantengámonos ahí, que ya en un ratito más viene Dani Rosales a contarnos todo lo que le está pasando y a hablarnos de sus grandes personajes que tiene también y que los hace en el programa de JB. Ahora sí, nos vamos con Macarena Gastaldo. Macarena Gastaldo salió, no sabía que la estaban grabando, me imagino, ¿no? No sabía que la estaban grabando, dice, bueno, dice, pero cuando le preguntaron sobre Diego Val, ella se refirió como que no, es un bocadillo, es un snack, y después sale a pedir disculpas, vamos a ver mejor la nota para luego comentar. Tremendo escándalo es el que han protagonizado Diego Val y Macarena Gastaldo, luego que en el programa de Magali TV sacaran unos audios donde la gaucha tilda al snack o bocadillo a Diego. El cantante, al enterarse de lo dicho por Macarena, se engoriló y discutió con la rubia sin importarle que en ese momento tenía ella al teléfono a un reportero de Magali Medina. Yo entiendo, es un f*** trabajo, yo entiendo, pero acá, ¿sabes? Si lo tienes en speaker y quieres que escuche lo que diga, ¿para qué carajo le hablas? Me sentí un huevo, me sentí un imbécil, me has hecho quedar como un imbécil de la mamá. Que no me ha gustado, pero bueno. Pero a ver, ¿qué de malo tiene de decir eso? A ver, ¿a ti te afecta que yo...? Entonces ahora a la rubia no le quedó otra que salir a pedir disculpas, asegurar que todo con Diego Val ya está en el pasado. No tenía los ovarios de decirle, mira, me pasa esto y esto. Pucha, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué te respondió Diego, Macarena? ¿Qué te dijo? No, no me respondió nada, no me respondió nada porque yo también estoy súper decepcionada con el comentario. ¿Te bloqueó de WhatsApp? No, 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 no. Yo lo último que vi. También yo digo, Maca, hay que entender también un poco, siempre nos ponemos del lado de la mujer, pero también el hombre tiene sentimientos. El hombre quizás está ilusionado y obviamente hay que entender también la molestia, ¿verdad? La rubia tratando de justificar sus palabras a Diego, trató en una videollamada al programa de América Hoy de excusarse y dar unas explicaciones de nadie de las mujeres en el estudio podía avalar. Yo salí llorando y cuando me dijeron, encima la persona que estaba ahí era la conocida mía. Entonces yo estaba ahí y dije, ¿qué fue? Y le empecé a reclamar delante de Diego y le dice, ¿qué audio? No entiendo nada. Y yo estaba llorando. Cerrá la puerta, me dijo. Cerré la puerta y ahí fue cuando me cuenta qué dijiste, cómo le vas a contar, qué le dijiste esto, lo otro. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Porque pensé que fue, o sea, pensé que lo insultabas. Yo nunca te insulté, ni siquiera hablé mal de ti. Finalmente, la gaucha trató de sobrellevar las críticas a su favor pidiendo que no la critiquen, pues como mujer ella también se ha sentido expuesta al maltrato. Yo también estoy arrepentida, pero no minimicen también y no he generado lo que él comentó de mí. Pero Macarena, él ha comentado de ti, él ha comentado de ti después de lo que tú declaraste. Estoy mal. Macarena, pero tenemos que entender, tenemos que entender como mujeres que somos, ponernos bien los pantalones. Y él ha tenido una reacción a las declaraciones que tú le diste a un amigo que salió en un programa de espectáculos a nivel nacional. Y ahora sí, como se les había comentado desde el inicio del programa, ya está con nosotros el gran Dani Rosales. Oye, Dani, gracias primero por haber aceptado la invitación. Sabemos que estás a full con el tema de las grabaciones, las radios, tus cosas personales también. Sin embargo, estás aquí con nosotros para hacer reír, para conectarte, por supuesto, con la gente aquí en Chisme Show. Bienvenido, mi Dani. Bueno, un cordial saludo, Cindy, a toda la gente de la página limay.com.p, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? .p, limay.p. .p. Chisme Show, un cordial saludo. Bueno, así como tú, también estoy llegando en parte de mi casa, de mi hogar. Ahí vengo de Chambiar, así como tú. Tú estás cómoda, a tu manera, yo estoy cómoda, a mi manera. Pijamita, comodita, ¿cómo duermes, Dani? ¿Cómo duermes? Por ejemplo, yo duermo ahí, ¿cómo me ves? En pijamita cómoda, frescita, ¿cómo duermes? No, ahora que está haciendo frío, ahora sí duermo con pantalón, con pantalón y con medias. Pero no soy de ponerme, este, como tú. La trompita o el elefante, ¿no te pones? No, no, no. O la trompa del elefante te queda grande, ¿cómo es? Creo que me queda grande la trompa del elefante. No, no, porque hay gente, hay gente que de repente ven manos grandes y dicen, wow, esto está bien súper dotado, pie grande y lo relaciona con lo que tú ya sabes, nariz grande y dirá, uy, si así queme la nariz. No, para nada. La nariz no tiene nada que ver con la otra cosa, ni con los pies, ni con la nariz. ¿Qué dicen ustedes? Todo dicen, hermano, pie es todo. Tienes también un personaje que es muy querido por la gente y un personaje, digamos, que lo indican contigo, de hecho, que es la abuela Mac. Bueno, sí, es un personaje que lo creé, yo lo creé hace muchos años, el año 2000, mira, estamos hablando de como a 21 años. ¿21 años? 21 años, ¿no? De 2000 hasta ahora, 21 años. Y es un personaje que me ha dado muchas satisfacciones. Más que todo lo saco para temporada de 28 de julio. No sé por qué no le he ido sacando más cositas, provecho. Pero ahora que estamos en el mundo del youtuber, yo creo que le voy a dar vida, ¿no? Porque ahora está dando muchos resultados. Sí, porque ese personaje encanta. Me encanta ese personaje, de hecho, que conecta mucho y, bueno, de hecho, que tu personalidad también, la personalidad que le das al personaje. Claro, por ejemplo, si te viera a mi abuela Mac así, ¿sabes qué cosa te diría? ¿Qué cosa? ¿Qué haces así, calata? ¿Qué te pasa? En mi tiempo no había eso. Pero, abuela Mac, no estoy calata, estoy con ropa. No, si no quieres... Estás con ropa, calata, hija. Estás en el traje de Eva. Estás con lucha. Es el nombre de la carne. No me des ideas, abuela Mac, que la próxima semana voy a salir un par de hojas acá. La abuela Mac, tremendo, la abuela Mac. La abuela Mac es un chistecito para toda la gente que está conectada. Ya, escucha. Había un señor que estaba saliendo del hotel con su amante. Ya. Estaba bajando las escaleras y justo en ese mismo hotel subía al hotel su esposa con su amante. Y los dos se encuentran cara a cara con sus amantes, pues, en la escalera. Y la mujer mosca, pues, le dice, ya ves, así, basura, así te quería encontrar, sinvergüenza. Y para que no tenías, he traído a mi testigo. ¿Quién es más mentiroso, el hombre o la mujer? ¿Quién es más mentiroso? Depende. El hombre es mío, o sea, el hombre... No, no, a mí no me da, a mí no me da depende. Es que depende, pues, porque el hombre se cree mentiroso, en realidad. Ya, se cree mentiroso. O sea, más mentiroso es la mujer. Tienes razón, más mentiroso es la mujer. Porque las mujeres sabemos mentir, las mujeres mentimos bien. Los hombres no, son bobos, siempre se... No saben ni mentir. Se creen vivos, pero al final no saben ni mentir. ¿No? Porque siempre salen al descubierto. O sea, la mujer, o sea, ustedes sí saben que nosotros estamos mintiendo. Reconocemos, reconocemos cuando mienten. Reconocemos cuando mienten. De todas maneras, nos damos cuenta del toque cuando mienten. Los que van, vienen, salen, entran, hacen lo que quieren. Creen que nadie los ve, creen que la mujer no se da cuenta, creen que la mujer... O sea, ni siquiera sabe guardar sus secretos en su propio celular. Con eso te digo todo. Oye, en fin. Las mujeres investigamos de acá para arriba, de arriba, abajo, del costado al otro lado. O sea, te metemos un chip y ni cuenta te da. A lo Milena Sara. Las mujeres sí son moscas, ¿ah? Esa parte sí, mi respeto para la mujer. La mujer es más astuta. ¿Cuántas veces ha sido infiel? Muchas. Muchas veces. Sí, reconozco. ¿Te han descubierto con las manos en la masa? Una vez. Pero, ¿sabes qué? Yo no, 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 nunca. Yo sí encontré a un ex, oye, en la cámara. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, yo encontré a mi ex con otra. En la cámara. No te creo. Yo también seguí contando eso. Porque empezamos al aire. Esta hueva se puso interesante, carajo. A ver, a ver. Ya tenemos que terminar la entrevista. Oye, muchas veces. Oye, no, sí, un chiste. ¿Qué chiste? ¿Qué chiste, carajo mío? Alessandra, ¿quién es tu chiste? ¿Cómo se llama el programa? ¿Chisme? Chisme Show. Show, ya, ya. Show. Show. Ya. ¿Tú eres de las mujeres que hacen chongo? O tú dices, esto nomás quería ver, y das media vuelta y te vas. No, no sé hacer chongo, espectáculo, escándalo. Pero me acuerdo de ese día, hice que la sacaran de la casa. Donde estábamos, ¿no? En su departamento. Ya. La sacas, como ustedes, la sacas, le dije. Y la chica, mientras se cambiaba, ya sale la chica. Y yo la miro, la chica, le digo, con esta. Pero hacía con esta. Y ojos encima. Ya se fue la chica, ¿no? Dije, ya, ya se fue, ya, ya se fue, ya. Que no sabía qué. Y yo, como que tipo, este... Ya, listo, ya. Es una mascarilla. Chao. Y me fui. Pero no soy que de aventarle algo, ni siquiera una cachetada, le metí muy tonta, ¿no? Pero le dije, no, ¿verdad qué? Me iba a doler la mano más bien. Y lo dejé. Lo dejé, no se me fui, pues, ¿no? Está como, ya... Está como bien. Está como bien. No, no, está como el chiste que te voy a contar. Ya, cuéntame, a ver. Dice que un pata se le acerca a la muerte y le dice, soy la muerte y vengo a recogerte. No, todavía no me toca, no, estás confundido. Yo sé lo que te digo, soy la muerte y llegó tu hora, vengo a recogerte. No, estás confundido, no, todavía no me toca. Yo sé por qué te lo digo. Ha dejado tus celulares en tu casa sin clave. ¡Ay, Dios mío! Oye, yo te digo, ¿sabes por qué? Yo te digo que la mujer es bien astuta. Escúchame. Porque yo no sabía cómo mi pareja descubrió algo en mi WhatsApp. Yo decía, pero si tiene clave. Yo tenía la costumbre, tenía la costumbre de poner patrón. Por eso decía, las mujeres son muy astutas. Y luego me enteré, ¿cómo habría mi patrón? ¿Cómo? Ah, ah. ¿Cómo fue? Tú sabes que los hombres, por naturaleza, somos tragoncitos. Ajá. Y siempre hay, bueno, antes que haya pandemia, nosotros la buena costumbre de lavarnos las manos a cada rato lo hemos adaptado ahora. Ahora. Sí, ahora. Pero normalmente no. Normalmente, seamos sinceros, no nos lavamos las manos a cada rato. Tan seguido como ahora, claro. Claro. Entonces, como los hombres somos tragoncitos, siempre queda grasa en nuestros dedos. Entonces, al poner la huella del patrón, queda la grasa. Pero ya es que yo no sabía. Oye, oye, la verdad las mujeres son bien astutas. Yo no sabía. Escucha, yo no sabía que al ponerlo a contraluz. ¿Qué es la huella del patrón, carajo? Yo no sabía. Oye, ese es nueva. Para mí es nueva. Lo que yo sí he hecho, por ejemplo, dormido, la huella. La huella. ¿La huella? Entonces, no me voy a poner huella, no me voy a poner huella, entonces. Sí, la huella, o sea, de verdad, o sea, no agarro dormida, dormido y ponen la huella. Antes era tóxica, ahora no creo serlo. Bueno, será que no tengo pareja, ¿no? Pero no creo que ahora me dé el tema de la toxicidad, ¿no? Es como que ya... ¿Para qué? Como que mucho desgaste. Ah, esa no la sabías. No, no, la que tú me has dicho, no la sabía. Por eso, hombres, por favor, no utilices el patrón. Pon mejor número. O sea, usen lo que usen los hombres, las mujeres, siempre vamos a terminar sabiéndolo todo. No. Siempre. Sí, que nos hagamos las locas es otra cosa. Otro tema. Hacemos las que no sabemos nada. O sea, somos más, este... Sí, a ver, a ver. Usen los mejores cosas. Vamos a ponernos a ver uno. Te pongo un tema y tú respondes una y yo respondo otra. Ya, a ver. Si tuvieras que ponerle... Vamos a pasar una hora. ¿Cómo, cómo? Si tuvieras que ponerle un nombre a tu amante en el WhatsApp, ¿cómo lo pondrías? Yo lo pondría por su nombre. No, pues, ¿cómo lo...? ¿Y cualquier cosa? ¿Y cualquier cosa? ¿Qué es a tu amante? Congresista. ¿Por qué? ¿Por qué congresista? Tú, como mi esposa, llamarías a un congresista sabiendo que lo tengo en mi celular. No lo haces, tú. Entro desde tu celular y veo... Entro al WhatsApp y veo su foto, ese congresista. Ya, y si me pongo de acuerdo, que ponga cualquier cosa. Menos una foto. Hola. Le hablo. Hola. Hola. ¿Por qué congresista sabiendo que es cualquier cosa? Pero siempre, siempre encontramos... Tú me preguntas ahorita, claro, me agarras fría. Pero uno, la mujer que encuentra eso, o sea, está con la mente podrida, digamos, pensando lo peor. Se las ingenia y ve la forma de cómo sacar información, ¿ah? ¿Y sabes que en la radio hice esa encuesta? ¿Y sabes qué? Muchas mujeres llamaban. Y a mí me ha sorprendido la cantidad de mujeres que pueden ser muy ingeniosas para la infidelidad. ¿Sabes qué? Una me dijo, yo le pondría serenazgo. ¿Qué? ¿Se las coja? ¿Qué vas a llamar, pues, claro, no? No, porque serenazgo te puedo consultar hombre y mujer. Claro, claro, claro. Pero es que, es que, es que no sé, yo nunca he sido infiel, por ejemplo. ¿Nunca he sido infiel? Nunca he sido infiel. Ni por, ni por venganza. No, lo que sí hacía era como que ya terminamos acá nomás, ¿no? Y esa persona creía que era una simple pelea y yo ya me iba de fiesta. O sea, de fiesta, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Eso sí. Pero no, no cuento con mi infidelidad finalmente, pues, no lo había terminado. Me aseguré. Por lo menos le dije terminando, ¿no? O sea, ¿tú eres de las que te bloquean al instante? ¿Terminas y bloqueas, le bloqueas el WhatsApp, el Facebook? Si termino mal, si terminas fastidiado, obviamente, bloqueo todo. ¿Todo? Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, mensaje de texto, llamadas, WhatsApp. Porque no es que bloquees llamadas, se bloquea todo. No es que bloquees WhatsApp y se bloquea todo, no. Tienes que bloquear WhatsApp, bloqueas llamadas, bloqueas mensajes. ¿Qué más hay? ¿Todo? Ah, el correo, el correo sí no se puede. El correo, sí te mandan tu mensaje. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, correo no deseado, ¿no? ¿Mensaje no deseado? Sí. ¿Mensaje no deseado? ¿Qué cosa? Te estoy apuntando, apuntando. Oye, Dani, qué placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Gracias una vez más por tu tiempo. O qué bonita conversación. Me quedaría conversando contigo. O sea, yo creo que hay que hacer un en vivo en Instagram, pues. ¿Qué te parece? O acá en el Facebook hay que de repente hacer una transmisión en vivo. Y hay muchos temas, de hecho, de que hablar que a la gente le va a encantar de todas maneras. Claro. Eso es lo bueno de la radio, ¿no? Que uno va aprendiendo cómo hilar una conversación y hacerlo amena, divertida y no aburrida, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que una conversación que fluya, que sea natural, ¿no? Que hablen cosas que es normal, cotidiano, lo que pasa realmente. Exacto, eso es. Y hablar el mismo idioma que la gente, o sea, ser tal cual eres. O sea, porque hay muchos personajes de la tele o de la radio que son un tipo de persona, o creen que porque son artistas, tienen que, no sé, se endiosan solos, ¿no? Y no, se trata de eso, se trata de ser como uno es y de fluir tanto con la gente. O como, por ejemplo, en esta conversación que ha sido una conversación fluida, no ha sido una, como te dije, al inicio de una entrevista, sino que hay que dejarnos ser, ¿no? Y de eso se trata. Muchísimas gracias, mi Dani, querido. Un chistecito antes de irte. Cuídate. Ah, un chistecito. Por eso, pues, ¿de qué chistes eres? Una roja, otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, dices. Eh, viene un pata y dice, hola, ¿cómo estás? Vengo del futuro. Y tengo algo muy importante que decirte, Fabiola. Dice, pero yo no soy Fabiola, yo me llamo Fabián. Por esto, es algo importante. Oye, gracias, muy divertido. De verdad que nos estamos súper bien contigo. Descuídete de toda la gente de Limay. Un cordial saludo a toda la gente. Limay.com.tc. Limay.com.tc. Y a esta secuencia, Chismecho. Un cordial saludo a nuestra amiga. De hecho, es que la... Alexandra lo conozco desde... ¿De año? Sí, de añísimo. De la movía y a Nela, conozco. Yo soy un vieja, digamos. Alexandra es nuestra productora para la gente que no sabe quién es Alexandra. Bien. Gracias, Dani. Muchos besos, muchos cariños. Y ya quedamos en contacto para ser nuestro en vivo, ¿ah? Sí, carajo. Ponte ropa, carajo. Ya, ya, ya. ¡Tápate! Chao. Muchas gracias. Qué entretenido y divertido puede ser Dani Rosales. Y qué bonito cuando una conversación, más que una entrevista, ¿no? Una conversación fluye. Bueno, espero que de verdad se haya entretenido tanto como nosotros lo hemos hecho. Ahora sí, llegamos a la parte final del programa. Pero antes, tengo un anuncio muy importante que hacerles. Y es que la Fundación de Renan Espinosa estará con su planta móvil de oxígeno. ¿En dónde? El sábado 5 en Puente Piedra, desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde. Atención. La Fundación de Renan Espinosa hace la recarga del oxígeno gratis. Totalmente gratis. No tienes que pagar ni un sol. Repito. Sábado 5 en Puente Piedra, de 7 a 5 de la tarde. El lunes y martes en el distrito de Mi Perú. La planta estará ubicada en la piscina municipal, ya lo saben, el miércoles 9, jueves 10, en Carmen de la Legua. La planta estará ubicada a la altura de la Casa de la Cultura y Juventud. Lo único que tienes que hacer es llevar tu receta médica y evidentemente tu balón de oxígeno. Recuerda también que puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube de limay.pe y activar la campanita de notificaciones. Ya lo saben, limay.pe. Lo mejor de lo acontecé en un solo clic. Yo me despido. Les dejo un beso enorme. Mañana, pasado mañana, el domingo, a votar. Ya lo saben, con responsabilidad. No vayan a salir, no vayan a tomar un día antes. No, debe ser que después del domingo no voten. Nos vemos hasta el lunes, a las 8 de la noche y a las 6 de Chimichau. Chau, chau, chau.